Era el año 1947, y un hombre ya de 30 años, llamado Rafael Van Kels, se casaba con una jovencita de 16, que quizá nunca nadie se imaginó que llegaría a ser un símbolo o una leyenda del cine en Latinoamérica. Silvia Pinal. El padrino de aquella boda sería nada más y nada menos que Mario Moreno Cantinflas. El regalo de bodas de Cantinflas sería de una gruesa cantidad en aquel entonces. Serían cinco mil pesos mexicanos en aquel entonces, hacen unos 70 años. Y que hoy en día, a la época, serían unos 60 mil dólares de regalo de parte de Cantinflas. Era una gran fortuna en aquella época, y le sirvió a los recién casados para amoblar parte de su hogar, así como la sala y la recámara. ¿Pero por qué aquella pareja era tan digna de ofrecimiento? De Cantinflas. Una jovencita de 16, y un hombre de 30. Van Kels. Era de origen cubano, al igual que catalán. Los padres de Rafael Van Kels habían sido actores toda su vida. Y no podría ser otra cosa su hijo, aunque nació en Cuba. La mayoría de su infancia y parte de su juventud la viviría en España, en donde comenzó a trabajar en compañías de teatro aficionado. Debutó en el cine en el 36 con la cinta Nuestra Natasha, y tras el estallido del insuceso civil bélico español, al igual que muchos intérpretes tuvo que dejar su país y refugiarse en otra nación. Primero fue en Francia y posteriormente llegaría a México, en donde en el año 1940, con 22 años, comenzó a participar en películas junto a figuras como Emilio el Indio Fernández, Melle Barba y Silvia Pinal. En ese momento, Silvia era una jovencita que empezaba a abrirse en el cine. Empezaba a ser reconocida y a ganarse un nombre. Pero le faltaba libertad. Sí, libertad. Al parecer, su familia ejercía sobre ella imposiciones y yugos. Y desde pequeña, Silvia había sido muy rebelde. Quería tener libertad. Y qué más libertad que poder casarse y ser más independiente. Además de construir su sueño, que era una carrera artística. Y que ella estaba segura, Rafael Van Kelsch Maduro. En efecto, en aquel momento él era director. Y le ayudaría con su carrera artística. Más tarde, Silvia contaría que no era tanto el amor que sentía hacia él, sino una manera como él la podía ayudar en su carrera. Literalmente lo dijo así en una entrevista. Cambié de padre por uno más blando, más suave, que me estimuló en mi carrera. No era un amor de los enloquecidos. Simplemente él era quien me ayudaba. Esas han sido algunas de las declaraciones de la famosa, años después del matrimonio con aquel director. Quizá no hubo amor. No, no hubo amor. Silvia nunca lo amó. Era muy joven, pero caso contrario con Rafael, quien siempre afirmó que la quiso. Pero no sería la única ocasión en que se casaría Van Kelsch Garáfula. Ya se había casado anteriormente con Blanca de Castejón, con quien tuvo hijos. Y luego fue con Silvia. Su última mujer sería Dina de Marco, con quien tendría cinco hijos más. Aquel matrimonio, según la propia Silvia, sería por conveniencia. Y como era de esperar, tuvieron problemas. Van Kelsch empezó a fracasar en algunos negocios como empresario y tampoco tenía muchos papeles como actor. El dinero era poco en casa. Sumado a ello, nacería Silvita Pasquel. Agravaría su complicada situación económica. Además de los celos de Rafael, Silvia tuvo que lidiar con las necesidades. Y como suele suceder, mientras que ella empezaba a escalar, Van Kelsch empezaba a caer. Hasta que lo que todo el mundo pensaba ocurrió. Se divorciarían en 1952. Y Van Kelsch volvería a casarse con Dina de Marco. Siguió trabajando en telenovelas. Y haciéndose famoso por el drama Gutierritos. En el 58. Aquella peculiar trama que cautivaría al público. La de un hombre sojuzgado por la mujer. Un hombre débil, sumiso y complaciente con los caprichos de su esposa. El éxito llegaría gracias a que aquellos temas eran tabú. El hombre maltratado hizo juzgado por la mujer. Nunca antes visto por la tradición del machismo. Sería Rafael Van Kelsch, Ángel Gutiérrez. Quien se convertiría en el arquetipo de la cultura popular. Quedaría ensimismado en la cultura popular y reconocido. Pero muy poco se sabe de su vida. Una prole de seis hijos. Y un amor que nunca fue al lado de Silvia Pinal. Todo esto y más te lo contaremos aquí. En Así vivió Rafael Van Kelsch. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Si no, se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Rafael Van Kelsch Garáfula. Nacería en La Habana. Sí, en La Habana, Cuba. Las tardes soleadas de La Habana. Con árboles de florecitas rojas. Allá nacería Rafael. Un 25 de junio de 1917, en pleno verano. Nacería durante una gira. Una gira actoral de sus padres. Ambos catalanes. Que se encontraban en una presentación en La Habana. Y allí nacería Rafael. Cuando tenía dos años. Apareció en una película llamada La Dama Duende. De 1919. Muda. Cuando tenía los cinco. Sus padres se trasladan a vivir una vez más a España. Y cuando un jovencito Rafael. Inclinado por las artes actorales. Al igual que sus padres. Empezó a soñar con la actuación. Sería en la película del año 1935. Filmada en Barcelona. Titulada. Nuestra Natacha. Una joven preparada. Que consiguió por primera vez. Doctorarse en pedagogía. Tenía 19 años. Y le encantó su actuación de Juan. En nuestra Natacha. Pero en aquel momento vivía España. Una época convulsa. Entre los que amaban la república. Y querían una república. Y los que querían. A un rey. En cabeza de Franco. Empezó el conflicto bélico civil español. Y obligaría a un joven Rafael Vanquels. A emigrar. Primero emigraría a Francia. Pero escuchó que había un país en Latinoamérica. Que abría las puertas al mundo. Para actuar. Ser reconocido. Y tener. Una puerta abierta. En aquel momento. Comienzos de los 40. Se vivía un ambiente de conflicto en Europa. Y todos los directores y actores de Europa. Se habían ido a México. Llegaría Rafael. En 1942 sería escogido para actuar en el secreto eterno. Aquel drama. Basado en la revolución. Donde un terrateniente se casaba con Lolita. Una mujer pobre. Con una niña. En el 46. Y actuaría en su última aventura. Y un año después. En la vida íntima de Marco Antonio y Cleopatra. Poco a poco. Se iba dando a conocer en el medio. Por aquel tiempo estaba casado con Blanca de Castejón. Una actriz. De origen puertorriqueño. Que trabajó en Hollywood. Argentina y México en la época de oro. Llegó a ser una gran figura. Pero en aquellos efervescentes momentos. Llegó a un ictus la pareja. La pareja. Que tenía 30 años. Se enamora de una joven Silvia Pinal. Que en aquellos momentos. Comenzaba apenas su carrera. Mientras él. Ya tenía algo de reconocimiento. No solamente como actor. Sino que también había incursionado como director. Incluso llegó a ser director de Senda Prohibida. Del 58. Y también de Teresa. Y por supuesto de Gutiérritos. Donde también actuaba. En aquel momento comienza una tórrida relación. Entre Rafael y la jovencita Silvia. Pero Rafael tenía que abandonar a su mujer. A Blanca. Para poder ser libre. Y así poder casarse con la joven. Por otro lado. Silvia. En aquel momento no tenía una buena relación con su padre. Moisés Pasquel. Quien no la reconoció como su hija. Debido a que había sido concebida. Fuera del matrimonio. Sería hasta los 11 años. Que su padre decidió acercarse a ella. Sí. Y la reconoció. Y le dio el apellido Pasquel. A Silvia Pinal. Realmente Silvia Pasquel. Sin embargo. Su padre ejercía mucho control sobre ella. Lo que le perjudicaba justo cuando empezaba su carrera en el teatro. Y los directores comenzaban a llamarla para protagonizar sus obras. Así que era una conveniencia casarse y salir del yugo del padre autoritario. ¿Cómo lo hizo? Más tarde Silvia diría. Me casé para escapar de la opresión de mi padre y me fue peor. Rafael era celosísimo y no me dejaba salir ni a la esquina. Con Silvia Pinal. Tuvo a su hija Silvia Pasquel. Que más tarde se convertiría en actriz. A comienzos de los años 50. Silvia Pinal dejaría de trabajar para cuidar de su hija y de su casa. Rafael quería que fuera así. Él ser el macho proveedor y ella la mujer que se queda en casa. Y así transcurrió hasta que Rafael Banquels empezó a tener problemas económicos. Ya que casi no le daban papeles para actuar en películas como protagonista. Aunque actuaba en películas como El pecado de Laura. Vivillo desde chiquillo. O Pasionaria. No eran lo suficiente para poder mantener a una mujer con ínfulas de grandeza que soñaba con ser actriz. Y que se había casado por conveniencia y así escapar de su padre sobreprotector. Y tener según ella libertad. Las cosas no andaban bien. Tenía que esforzarse demasiado el viejo Rafael para poder complacer a su mujer. Otro problema era la edad. Él tenía 34 y Silvia apenas tenía 20. Llevaban ya casi 4 años de matrimonio en aquel entonces. Y era 1951. En aquel año Rafael haría un parón en su carrera. Después de actuar en Vivillo desde chiquillo. Por otro lado. La carrera de Silvia empezaba a despuntar. El amor no es ciego de 1950. Junto a David Silva. Y azares para tu boda. Película de 50 al lado de Marga López. Mappy Cortés. La estatua de carne. Haría por ellas. Y cuando los hijos pecan. Era el año 1952. Y con la película Un Rincón Cerca del Cielo ganaría su primer Ariel. Prácticamente estaba en la cima. Mientras que su marido estaba en picada. Para aquel año ya era demasiado. Para un conservador. Un macho proveedor para la familia. Como Rafael Banqueles. Y lo que todos auguraban. Ocurrió. Se separaron. Aquella separación sería dolorosa. Para Rafael Banqueles. Pero para Silvia sería tomar un nuevo aire en la vida. Ahora ya era libre. Tenía fama y dinero. Ya podía erguirse por sí sola. En su camino hacia la fama. Lo cual lograría. Y hoy se convertiría en una de las famosas. Con más pergaminos e historia en el mundo del cine y la televisión en Latinoamérica. O quien no ha visto a Silvia Pinal. Como en Mañanas de Primavera. Lazos de amor. O en el privilegio de amar. Incluso hasta política. A raíz de su cuarto matrimonio con el político Tulio Hernández Gómez. Fue la primera dama de Tlaxcala. Entre el 81 y el 87. Y hasta fue diputada en el 91. Y más tarde senadora. Mientras que para Rafael Banqueles. A pesar de que se recuperó económicamente. Y moralmente con Gutiérritos. Como Ángel Gutiérrez. Convirtiéndose en un arquetipo de la cultura popular. Al igual que empezó a salir en algunas telenovelas. Como Senda Prohibida. Mi esposa. Secretaria o mujer. Del 60. La casa del odio del 60. Hombre de oro. Las gemelas del 72. Rina del 77. Humillados y ofendidos del 77 también. También fue el doctor Navas en Viviana. Gotita de gente. Y el padre Adrián en Los Ricos también lloran. Clásico. De 1979. Los Ricos también lloran. Ahí sería el padre Adrián. Para luego caer en Soledad del 80. Para aquel momento Rafael tenía 63 años. Y ya era un hombre casado con Dina de Marco. Otra actriz. Otra actriz. Con ella tendría cinco hijos. A José Manuel. A Rocío. A Mari. A Rafael Junior. Y Ariadne. Más tarde se convertiría en abuelo. Sus nietos son Estefanía Salas Banqueles. Entre otros. Su última aparición en una telenovela sería en El Cristal Empañado del 89. Porque un año después partía. A la edad de 73 años. El 27 de octubre del 90 en la Ciudad de México. Producto de un infarto. Hoy en día su hija Silvia. Continúa el legado. El legado de su padre. Actuando en el cine. El teatro. Y en una que otra telenovela. Rafael Banqueles. Sería un hombre que amó con locura a una mujer. A una joven mujer. Y no fue tan amado. Por ella. Una historia como de película. Irónicamente basada en la época de oro del cine latinoamericano. Pero que lamentablemente. Ocurriría en la vida real. Así fue la vida de Rafael Banqueles. El hombre que amó con locura a Silvia Pinal. Y que fue su primer marido. Incluso dejó hasta Blanca de Castejón por ella. Por Silvia. Pero no le funcionó. Y que irónicamente triunfó en Gutierritos. Como el sumiso hombre. Maltratado. Y complaciente con los caprichos de su esposa. Así vivió Rafael Banqueles. Una historia. Una leyenda. Del cine y la televisión. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. Momento. Nos vemos. Gracias por ver el video.